Ay, mira, no comió nada y se encerró en su habitación. No puedo creerlo. No recogemos para que coma más tarde. ¿Eso crees, hijita? Van a venir moscas, recoge. ¿No tienes una clase? Es en la tarde. Esta niña y sus ideas. Oye, ¿qué le pasa a papá Risa? ¿Cómo voy a saberlo? Tal vez está triste por Omer. Ya está de malas a esta hora de la mañana. Shh. Algo está muy mal aquí. Revise el tráfico. Tengo una mejor idea que el autobús. Si lo que denuncia sobre el señor Jabú San Cácter es cierto, tendrá que venir inmediatamente. Su identidad no será revelada. No lo diga por teléfono. ¿Hola? ¿Hola? No puedes tratar al león como un perro, San Cácter. Ya lo verás. Zulal, no sé si pueda quedarme más así. Me gustas mucho. Ahora que eres afortunado en el juego, eres afortunado en el amor.